Hola Cera ¿Cómo estás? Tanto tiempo Óctimo, óctimo Felicitas de León Bien por el pañuelo celeste Ahí estamos Entra uno a cero Entró uno a cero Uno a cero Lo banco su santidad Soy pañuelo verde Hay que ser valiente para hacer pañuelo celeste No, yo soy verde, pero está bien ¿Qué dijo? ¿Qué pasó ahí? Nada, nada Ya pasó La servilleta se puso Y un día usted con los binoculares de Santana Y desde arriba de la montaña Hizo así y vio la inflación Estoy horrorizado Es una cosa La pobreza que hay en Argentina Como diría El gran Ernesto Tenenbaum ¿Qué les pasó? Es verdad Yo siento el mismo estupor frágil de Ernesto ¿Qué les pasó? Pónganse las pilas, por favor Está muy bien Qué cosa de no creer Está muy bien Pero les dejó el 5% en el 55% Cuando yo terminé la secundaria ¿Cómo le chocaron la Ferrari al general? Qué desperdicio, un país tan rico Y el otro día yo dije Que los ángeles de los demás países Estaban celosos Porque Dios le había dado Todos los recursos naturales a la Argentina Cuéntelo, cuéntelo Y entonces, claro Se le fueron a quejar Pero Dios les dijo No se preocupen Que para compensar Les puse a los argentinos Esto lo contó, ¿eh? Real Hay otro muy bueno Que dice que los argentinos son como Dios Porque nadie los puede ver Un argentino llega al paraíso Y se cruza con Dios Usted es argentino de flores No, él ahora no Usted no se haga el internacional Yo sé que se van a ofender Pero sigo contando Usted se fue porque le salió un trabajo en otro país Pero digamos Digamos todo Ahora todo el mundo se ofende con el humor Es humor Un argentino también Se cruza con Dios en el paraíso Y entonces, el argentino le dice directamente a Dios ¿Qué hace usted sentado en mi lugar? ¿Te das cuenta? A ver, ¿tiene más? No, no, no ¿Tiene más? ¿Más chistes en argentinos? Pero escúcheme Yo ¿Sabes? Esto es de la Biblia que para mí es la de Pepe Muleiro De Pepe Muleiro Que escribía los chistes de Argentina Y de gallegos también A ver Sí ¿Sabes por qué hay pocos terremotos en Argentina? ¿Por qué? Porque ni la tierra los traga Ese es bueno Pero usted me obliga a mí Ni la tierra se los traga Y si se los llegara a tragar Seguro los vomita Porque son más insoportables Que un chinchurín de mal estado Es verdad Es verdad Escúcheme Qué maña de insoportables Ridículos que son Yo le digo ¿Verdad que? Siendo 925 A veces pienso que un poco se merece en todo lo que les pasa ¿Eres argentino? ¿Y usted? ¿De dónde habla? Bueno, le digo Son 925 Ay, yo son italiano Siendo 925 Siendo 925 Le hago el primer Tugo De 2023 No Sugo Migo no Sugo Y se lo voy a hacer con coreografía Me acompaña caballeros y damos Pongan las manitas así ¿Qué puede que hacer? Vamos por Sugo A ver No Sugo No Este no es un gobierno peronista ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, no No, esto es un Es un, como dijo Pablo Moyán Un cachivache Una mezcolanza Es una mezcla de frepasistas y radicales No No, no, no No tiene nada que ver Nada de peronismo No ¿No tiene un rosario para Jones Walla, Francisco? Estuve pensando en enviarle un rosario, pobrecito La está pasando mal, ¿no? Sí Sí, le encontraron creo que uno o tres de alcohol o dos, ¿cuánto? Una tres Una tres Encontraron, escúcheme, encontraron sangre en el alcohol de Jones Walla Estaba Y estaba con una pollera Y porque a los argentinos les gusta mucho chupar Son así Agarren la pala Los argentinos son como los mosquitos Son como los mosquitos Hay que matarlos para que dejen de chupar Bueno, no se ofendan No se ofendan Me encanta esta versión de Pepe Murat Esos son los argentinos Generalmente son vagos Agarren la pala, vamos Es así Qué vergüenza 50% de pocos Qué vergüenza ¿Usted pondría un par de caballetes más ahora en la mesa del hambre? Pero no necesita ya desplegar ese mobiliario ¿Te acordás de eso? Claro USA for Africa Faltaba We are the world We are the children La pobreza del país más pobre de África era Y estaban todos cantando ahí Me acuerdo que Caparrós al lado de Nardalepe dijo Por favor que no incluyan en la canasta básica aguas saborizadas Porque las aguas saborizadas se engordas Mamita Y ese da cátedra desde afuera también ¿Qué cuenta lo que son los argentinos? ¡Ególatra! ¡Chanta! Si por lo menos resolvían los problemas ¡Vamos! ¡Qué cosa! ¿Y usted no piensa venir? ¿Estamos tan mal? Lo esperamos No, tengo la bola llena ¡Mire que en el free shop todavía no le toman un dólar conveniente! Con esta inflación, la pobreza que hay No se pierda el free shop de Celsa Me favorecería el cambio Me favorecería el cambio Claro, claro, es cierto Porque dicen que da 100 dólares y te dan una montaña de pesos Iría a los bodegones a reventarlo Lo único que se hace es ir a los restaurantes Otra cosa, ¿qué te puede comprar? Nada La ropa está cara, todo No se puede acceder al crédito ¡Qué vergüenza! No sé quién apoyó a este gobierno Le agradecemos mucho además por haber intentado suturar la grieta Esta herida que nos habita Así que le agradecemos mucho Y gracias por haber venido Quiero que quede bien clarito Que yo con este gobierno no tuve ni tengo nada que ver Es cierto, eso queda Yo acompaño hasta la puerta del cementerio Adiós